Xolos de Tijuana hizo oficial la incorporación del guardameta Jonathan Orozco como refuerzo para el torneo Apertura 2020. El jugador llega proveniente de Santos Laguna, donde se consolidó como una de las figuras del equipo. Tres veces campeón del fútbol mexicano, con el Monterrey 2 y con Santos Laguna 1. Orozco también tiene otros siete títulos en el fútbol internacional. Con rayados logró tres centros de la Liga de Campeones de la CONCACAF, más cuatro campeonatos de Copa Oro con la Selección Mexicana de Fútbol. Jonathan Orozco es uno de los porteros mexicanos más laureados. Consagrado en la máxima categoría del balompeo azteca desde 2009, cuando tomó la titularidad en el club Rijomontano. Sin embargo, ya había debutado en primera división en 2005. Este miércoles se hizo oficial la llegada de Jonathan Orozco a Xolos de Tijuana. Después de su paso por Santos Laguna, a través de su Twitter, el guardameta se despidió del conjunto lagunero con unas emotivas palabras, donde aclaró que no fue un tema económico. Quiero aclarar que no es un tema económico, es entender la situación en la que vivimos, y que la situación financiera para todos es complicada. Y he tratado de ponerme en los zapatos de todas las partes involucradas, para poder apoyar y que sea lo mejor para todos. Quiero agradecer a Alejandro, Pepe Riestra y Dante Lizalde, por la oportunidad de vivir esta historia, y confiar en mí para poder juntos lograr una estrella más para este gran club, llamado Club Santos Laguna. Quiero agradecer a todos los compañeros, cuerpos técnicos, utileros, masajistas, fisiólogos, doctores, cancheros, comedor, y a la gente de las oficinas con las que pude compartir esos tres años y medio. El arquero de 34 años agradeció a la directiva por la oportunidad de jugar con los guerreros, donde llegó en el 2017 y pudo levantar el título de clausura 2018.